Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y de mi familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Se dará una señal a cada continente para que se arrepientan y limpien el camino para que el Señor venga. Mensaje del Ángel del Señor a Valentina Papagna, el 21 de abril del 2024. El ángel se le presentó y le dijo, Ahora tienes que venir conmigo, porque nuestro Señor te está preparando una hermosa sorpresa. Cuando el ángel me trajo de regreso a casa, quedé realmente sorprendida y atónica por lo que vi. El patio delantero entre mi casa y la casa de mi hermana estaba lleno de ángeles. Ángeles altos y hermosos. Eran ángeles especiales. Todos tenían un hermoso cabello hasta los hombros y vestían vestidos blancos con adornos dorados que brillaban, no sólo en sus vestidos blancos, sino también en las puntas de sus hermosas alas blancas. Tanta luz brillante emanaba de ellos, mientras permanecía en la fila, con sus alas apuntando hacia el cielo. A la derecha de cada ángel había una enorme y hermosa rama de palma verde. Con ambas manos, cada ángel sostenía una larga trompeta dorada, de más de un metro de largo. Los tenían en la boca, listos para soplarlos. Quedé tan asombrado ante la visión que pensé que habían venido a llevarnos a mí y a mi cuñado. Entonces, uno de los ángeles habló y dijo, Somos enviados por nuestro Señor Jesús para decirles que somos los ángeles que vamos a todos los continentes del mundo a anunciar la venida de nuestro Señor Jesús. Dondequiera que vayamos, se dará una señal a cada continente para que se arrepientan y limpien el camino para que el Señor venga. El arrepentimiento es ahora lo más importante que nuestro Señor quiere para toda la humanidad en el mundo. Mientras me hablaban, yo observaba todo y escuchaba atentamente lo que decían, pues sabía que en cuanto tocaran sus trompetas, sucederían cosas terribles en el mundo. Más tarde regresé a mi habitación, encendí la luz y me senté. Dije, oh Dios mío, yo Señor, entré tanto en pánico que pensé que los ángeles venían a buscarnos a mí y a mi cuñado. Sé que cuando los ángeles anuncien la venida de Jesús, tienen que purificar al mundo. Mientras decían mis oraciones, nuestro Señor dijo, no temas y escribe lo que viste. Lo que los ángeles os anunciaron es todo realidad. Debéis estar muy alegres por mi venida. Más tarde, durante la santa misa, nuestro Señor volvió y dijo, todo lo que les he mostrado es realidad. Mis ángeles ahora están recorriendo todo el mundo para anunciar mi venida. Escribe lo que te digo y lo que ves. Sabes, hija mía, Valentina, hay tanta confusión en el mundo de hoy. Las personas que reciben mensajes míos son muy pocas. Los mensajes reales y verdaderos que hablo a través de la gente, no se les presta mucha atención, están siendo dejados de lado. Señor Jesús, ven pronto y ten piedad del mundo entero. Amén. Amén.